Bienvenidos a Profecía Final, historias de Reddit. Comencemos. Me acosté con mi vecino casado varias veces. Me arrepiento ahora que me descubrieron. Mi esposo me rechaza y creo que planea divorciarse. Hola, gracias por leer mi post. Estoy en una situación algo problemática y quisiera saber si alguien más ha pasado por algo similar. Yo no soy la víctima aquí en absoluto. Las víctimas son mi esposo, mis hijos y mis padres, quienes cargan con el peso de mis errores pasados, por los cuales realmente siento mucho. Quiero abordar directamente un problema que ocurrió hace 19 meses. Fui descubierta teniendo una aventura con un vecino casado y padre de tres hijos. Tengo 32 años, mi esposo tiene 39 y el vecino en cuestión tenía 27 en ese momento. Para mantener la confidencialidad, llamaré al vecino Steve, a mi esposo John y a mí misma Amy. Como dije, cometí un terrible error al tener una aventura con Steve, que comenzó hace poco más de dos años. Aunque la aventura duró casi 5 meses antes de que nos descubrieran, solo me acosté con Steve cuatro veces en total. Sé que los lectores aquí no van a creer esto, pero pasó y lo siento profundamente. Ahora, para responder preguntas sobre mi matrimonio que sé que todos los que lean esto tendrán, ¿teníamos problemas? No amaba a mi esposo. ¿Estaba infeliz con mi matrimonio? La respuesta es un rotundo no a todo. Estaba completamente feliz y satisfecha con mi matrimonio, y amo a mi esposo y a nuestros dos hijos de 9 y 11 años más que cualquier otra cosa en el mundo. Estaba totalmente satisfecha emocional, mental y físicamente con mi esposo. Él era todo lo que siempre había soñado y mucho más. Mi atracción intensa por Steve se originó en un lugar profundo que me transportó de vuelta a mi primer encuentro romántico a los 18 años. Fue una atracción feroz, al igual que mi primera vez en la escuela secundaria. Salí con cuatro chicos, pero nada serio más allá de un rápido beso al final de la noche. De hecho, veía a todos esos chicos como amigos, ya que todos crecimos juntos. Luego, un día, me invitaron a ir a una barbacoa que estaban teniendo los padres de mi amiga. Allí conocí a un chico, Charles, el primo de mi amiga. Desde la primera vez que lo vi, quedé cautivada. En ese momento, él tenía 20 años y yo 18. Desde el momento en que nos conocimos no podíamos apartar la mirada el uno del otro. No sé qué era, pero había algo entre nosotros que me atraía hacia él como un imán hacia el metal. Empezamos a hablar en la barbacoa y luego él tuvo que irse a trabajar. Así que intercambiamos números. Al día siguiente, domingo, nos encontramos para tomar helado por la tarde y dimos un paseo. Hablamos durante horas, totalmente inmersos el uno con el otro, y espontáneamente comenzamos a besarnos. Me invitó a su apartamento y allí tuve mi primera experiencia. Fue mágico, mejor de lo que jamás había soñado. Algo en este chico Charles me hacía sentir caliente y me hacía querer entregarme completamente a él. Hasta el día de hoy no puedo describirlo, fue instintivo, no pude resistirme. Más allá de solo acostarnos, no teníamos absolutamente nada en común. De hecho, éramos realmente incompatibles. Terminé con el Charles once meses después, después de que la pasión se desvaneciera. Un año después conocí a mi ahora esposo, John. Aunque no hubo chispas al principio con el cómo las hubo con Charles, con el tiempo desarrollé un profundo amor por John que era más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Él cumplía con todos los requisitos de mi lista y supe que era el indicado. Nos casamos un año después, y nuestro matrimonio fue de 13 años llenos de alegría hasta que yo lo destruí. Durante este tiempo, fuimos bendecidos con dos maravillosos niños que son el vivo retrato de su papá, con su increíble personalidad. He compartido todos estos detalles porque son relevantes para explicar por qué comencé la aventura con Steve. Esteve, el vecino, y su esposa, llamémosla Samantha, se mudaron a nuestro vecindario. Eran la pareja más joven del desarrollo y fueron rápidamente bien recibidos por todos los vecinos. Sorprendentemente, mi esposo y yo somos la segunda pareja más joven, ya que el resto tiene entre 40, 50 y algunos en sus 60 años. Steve y Samantha fueron invitados a un picnic del vecindario y fue allí donde este hombre y yo nos miramos por primera vez. Fue exactamente la misma vibra que sentí cuando por primera vez crucé miradas con Charles en esa barbacoa familiar hace tanto tiempo. La próxima vez que crucé miradas con Steve fue en el concesionario de autos donde trabajaba en finanzas. Nosotros estábamos buscando un vehículo nuevo, por lo que en el picnic mi esposo se enteró de que Steve trabajaba en el concesionario. Así que naturalmente comenzaron a hablar. Fuimos la semana siguiente a mirar autos. Steve se aseguró de que el vendedor nos diera un buen trato y nos consiguió una gran financiación. Durante el proceso de cierre, Steve y yo nos mirábamos el uno al otro, pero mi esposo no lo notó. Unos días después, tuve que llevar el vehículo de vuelta al concesionario para instalar guardabarros y fue allí donde Steve y yo tuvimos nuestra primera reunión inapropiada. Cuando me vio en la sala de espera, salió a saludarme. Me pidió que volviera a su oficina ya que tenía información adicional sobre la financiación que discutir. Nos sentamos y él nos preparó café a los dos y comenzamos a charlar. Así como lo hice con ese chico Charles en aquel entonces, él simplemente soltó y me dijo que quería hablar conmigo a solas para discutir cómo se sentía conmigo. Expresó que percibía una conexión entre nosotros y notó que yo lo miraba fijamente. Yo admití sentir algo por él, pero le dije que estaba mal. Él reconoció que entendía que estaba mal, pero que eso no le importaba. Fue entonces cuando confesó que le gustaba y le parecía atractiva. Avanzamos hasta la mañana siguiente, cuando tuvimos nuestro primer encuentro íntimo en su casa después de que nuestros hijos se fueron a la escuela y nuestras parejas salieron para el trabajo. Por cierto, mi esposo tiene un buen trabajo y Samantha es enfermera titulada. Como dije, Steve y yo solo tuvimos relaciones físicas cuatro veces durante todo el periodo de cinco meses. No había absolutamente ninguna conexión amorosa entre nosotros, ya que yo amaba a John y Steve amaba a Samantha. Lo que teníamos era puramente sexual y debo ser honesta, la parte física no fue tan buena como la que tenía con mi esposo, ni siquiera cerca. Pero era prohibido y, por lo tanto, emocionante y peligroso. Supongo que, mirando hacia atrás, creo que ser ama de casa durante 11 años me hizo desesperada por la atención que recibía de este hombre joven y atractivo. Simplemente pensé que podría tener esta aventura secreta por un tiempo y aún así mantener un matrimonio amoroso y satisfactorio con mi esposo. Ese pensamiento llegó a un abrupto final una mañana de jueves hace 19 meses. Fue entonces cuando Steve y yo fuimos descubiertos en la cama en su casa por la madre de Samantha. Entró mientras estábamos totalmente comprometidos y simplemente comenzó a gritar obscenidades. Primero bofeteó y arañó a Steve en la cara, dejando una gran herida con sus uñas. También me golpeó en la mandíbula y me arrancó dos puñados de pelo antes de que pudiera recoger mis ropas y salir de la casa. Cuando llegué a mi casa, estaba en total shock por lo que acababa de pasar y la realidad de lo que había hecho se hizo evidente. Sabía que mi matrimonio de cuento de hadas con John había cambiado para siempre y podría terminar por esto. Me quedé en silencio durante un par de horas, simplemente mirando las paredes, preguntándome qué le iba a decir a mi esposo. Luego decidí llamarlo y dejé un mensaje urgente. Le dije que tenía algo muy importante que necesitaba discutir. Él no respondió, así que le envié un mensaje de texto y aún así no recibí respuesta. En ese momento entendí que Samantha, o tal vez incluso Steve, el vecino, probablemente se habían puesto en contacto con él. Unos minutos después, Samantha y su madre aparecieron en nuestro porche delantero y comenzaron a golpear la puerta y la ventana, gritando para que yo saliera. Yo no lo hice. Estaban gritando obscenidades y decían que sabían que yo estaba allí adentro y me exigían que abriera. Yo estaba asustada más allá de lo creíble y completamente avergonzada. Afortunadamente, mis niños estaban en la escuela cuando esto sucedió. Finalmente se fueron y me acosté en el sofá llorando. Me quedé dormida brevemente y me desperté con el sonido de una puerta de automóvil en la entrada. Miré por la ventana y vi a mi esposo. Corrí al baño para lavarme la cara y mirarme en el espejo antes de volver a la sala de estar para saludarlo cuando abriera la puerta, pero él no entró. En cambio, vi por la ventana que caminaba por la calle hacia la casa de Steve y Samantha. Lo observé mientras caminaba hacia allí y entraba, donde se quedó casi tres horas antes de regresar a casa. Cuando regresó, fui a abrazarlo, pero él me apartó. Luego empecé a disculparme y él dijo que mi disculpa no era aceptada y que quería que me fuera ahora mismo. Caí al suelo llorando y suplicando y le dije que no quería irme de mi casa, pero él insistió. Luego llamó a mi madre por teléfono y le dijo lo que había hecho, pidiéndole que viniera a recogerme. Mamá vino y, cuando llegó, se disculpó con John y me convenció a la fuerza de volver a su casa por la noche. Luego me ayudó a empacar algunas prendas y me fui llorando, preguntándole a John qué les iba a decir a los niños. Él dijo que se encargaría de eso y yo me fui destrozada y avergonzada. Esa noche llamé a John y, para mi sorpresa, respondió. Cuando lo hizo, simplemente dijo hola y se quedó en silencio. Le dije que era yo y que lo lamentaba mucho, que nunca volvería a hacer algo así, y también le dije que pasaría el resto de mi vida compensándolo. Él no dijo nada y simplemente me preguntó si tenía algo más que decir. Le dije que no y le pregunté qué estaba sintiendo. Él solo me respondió, sabes muy bien lo que estoy sintiendo, y comencé a llorar. Luego dijo que quería que me quedara en casa de mis padres durante un par de semanas antes de volver a casa. A regañadientes acepté, pero pregunté cuándo podría verlo a él y a los niños nuevamente. Él dijo que no quería verme ahora, pero acordó tener una breve llamada conmigo todas las noches a las nueve de la noche. Terminamos esa primera llamada cuando le dije te amo, pero él no respondió, solo colgó. Nuestra llamada al siguiente día fue igual, conmigo disculpándome y él en silencio hasta que dejé de hablar. Luego me dijo que quería el divorcio. Al escuchar esto, me derrumbé y le rogué por otra oportunidad. Él se negó y dijo que sabe que perderá la mitad de sus bienes ganados con esfuerzo. Luego, en la siguiente respiración, dijo que me daría todo lo que quisiera si simplemente desaparecía y lo dejaba a él y a los niños en paz. Me derrumbé y le dije, ¿no quieres decir eso, John? Y él dijo que sí, que lo hacía. Terminamos la llamada y lloré toda la noche. Luego comencé a pensar en qué podía hacer para hacer que se quedara y se me ocurrió un plan para ofrecerle un acuerdo prenupcial tan favorable que no pudiera rechazarlo. Todo lo que quería era tener una segunda oportunidad para demostrarle mi amor, sin importar el costo. La semana siguiente, mientras John estaba reunido con su abogado de divorcios, yo estaba reuniéndome con un abogado de divorcios yo misma. No para prepararme para el divorcio, sino para crear un acuerdo prenupcial para presentárselo a John antes de recibir los documentos de divorcio. Fui a cuatro abogados diferentes antes de encontrar uno que se especializara en acuerdos prenupciales y que estuviera dispuesto a crear un acuerdo tan desequilibrado, en el sentido de que mi esposo recibiría casi todos los beneficios a cambio de permanecer casado conmigo durante un periodo de tiempo, dándome así una segunda oportunidad en el amor. Desafortunadamente, el abogado de John completó los documentos de divorcio en solo 11 días y dos días después me entregaron la citación en casa de mis padres. Hice que John recibiera el acuerdo prenupcial propuesto. Hablamos esa noche después de que él leyó la propuesta. Estaba un poco sorprendido por lo que había ofrecido y, por primera vez, pude percibir a la persona cariñosa que alguna vez conocí, no al hombre enojado que había sido tan robótico y frío durante las últimas dos semanas. Financiera y personalmente, el acuerdo es una completa y total victoria para John y una oportunidad para que yo le demuestre que valgo la pena. No voy a entrar en detalles sobre lo que contiene el acuerdo prenupcial, pero confirmaré que le permite a John quedarse con casi todos nuestros bienes matrimoniales si seguimos casados y viviendo juntos durante al menos 30 meses. Además, si volviera a ser infiel y nos divorciamos, pierdo todos los reclamos sobre nuestros bienes matrimoniales. No tengo nada y renuncio a cualquier pensión alimenticia y pagos de manutención infantil. El acuerdo también establece que debo conseguir un trabajo a tiempo completo en los próximos seis meses y comenzar a contribuir con una parte adecuada de nuestros gastos domésticos. Finalmente, mi esposo puede ver a otras mujeres si así lo desea durante el resto de nuestro matrimonio. Sé que John nunca sería infiel, no está en él, pero quiero que sepa que lo amo lo suficiente como para darle esta opción. Para mi sorpresa y deleite, John aceptó la oferta con una estipulación adicional. La cláusula que John quería agregar indicaba que no había ningún requisito para que durmiéramos juntos o tengamos algún tipo de intimidad conyugal durante el resto de nuestro matrimonio. Me entristeció y dudé en aceptarlo, pero finalmente lo hice porque sentía que con el tiempo recuperaría su respeto, confianza y amor. Las cosas no han ido como pensé y por eso estoy aquí ahora. Estamos a 17 meses y medio de nuestro segundo matrimonio, como yo lo llamo, y nuestra relación es la de ser compañeros de casa criando a nuestros hijos. No me malinterpreten, agradezco a Dios todos los días por la segunda oportunidad que se me ha dado, pero lo que tenemos no calificaría como un matrimonio, es más como si fuéramos dos personas divorciadas cohabitando. Desde mi aventura, él no ha mostrado absolutamente ningún afecto hacia mí en absoluto, y quiero decir nada, ni siquiera un beso o un abrazo. No me deja acercarme para expresar ningún tipo de afecto, aunque a veces me escabullo para darle un abrazo y un beso antes de que pueda apartarme, pero puedo notar que no le gusta, así que no lo hago muy a menudo. Aún así, me exige que me someta a pruebas ETS desde la aventura y no quiere salir en público conmigo, ni siquiera a eventos familiares. Cuando nuestros hijos tienen juegos, alternamos quien los lleva. Cuando me toca a mí, Joan va a los juegos pero no se sienta conmigo, en cambio, normalmente se queda en la línea de banda con otros padres y actúa como si yo no estuviera allí. La única vez que salimos juntos es cuando salimos de la ciudad o de vacaciones, lo cual hacemos a menudo. Cuando viajamos, él ordena habitaciones contiguas con dos camas Queen cada una, los niños se quedan en una habitación y nosotros en la otra, en camas separadas. Espero con ansias cada viaje, ya que son los momentos en los que estamos más cercanos y donde casi he logrado llegar a él. Se lo he señalado a Joan y he sugerido mudarnos de nuestro vecindario, ya que sé que si lo hiciéramos podríamos empezar de nuevo. Joan se niega y dice que la única manera en que se mudará del vecindario es si recibe un ascenso en el trabajo que requiera que se traslade, de lo contrario planea quedarse en nuestra casa actual hasta que nuestros hijos se gradúen de la secundaria. Los niños tampoco quieren mudarse, ya que todos sus amigos viven a menos de media milla de nuestra casa, al igual que todos los amigos de Joan. Hablando de amistades, desde la aventura he perdido todas las amistades que tenía en nuestro vecindario. Esteve y Samantha se divorciaron ocho meses después del día en que fuimos descubiertos, pero Samantha y sus hijos todavía viven en la misma casa al final de la calle. Todas las mujeres del vecindario con las que una vez estuve tan cerca básicamente me han cortado y me culpan por haber roto su familia. Como tal, mi hogar se ha convertido en una especie de prisión. Cuando estoy aquí, nunca salgo al frente y simplemente me quedo adentro o en mi patio trasero cuidando mi jardín. Mis hijos siempre están afuera en el vecindario o tienen a sus amigos en nuestra casa, incluidos los hijos de Samantha y Steve. Afortunadamente, nada ha cambiado mucho en su pequeño mundo. Joan hace lo mismo, es buen amigo de todos los hombres del vecindario. Los chicos vienen a nuestra casa a fumar cigarros y tomar bourbon por la noche en nuestro porche trasero, o él está en las casas de alguno de ellos. Básicamente va al trabajo, luego al gimnasio, y luego regresa a casa, se prepara algo para comer y luego va a un juego o práctica, o está socializando con amigos. No cena con nosotros y no comerá nada de lo que yo prepare, aunque sí se comió algunas galletas que hice el otro día. Los fines de semana enciende la parrilla y solo come lo que cocina, nada de mis platos. Las cenas entre semana que tengo con mis hijos han sido una gran experiencia de unión para nosotros. Les gusta comer poco después de llegar de la escuela, así que los tres normalmente cenamos alrededor de las cuatro de la tarde. Yo tengo todo preparado y ellos ponen la mesa. Me ayudan con los últimos preparativos de la comida y luego ayudan a limpiar después de cenar. Aprecio este tiempo ya que realmente nos ha acercado y les ha enseñado habilidades valiosas. Incluso me ayudan en el jardín donde hemos creado un espacio increíble en nuestro patio trasero con paisajismo. En resumen, algunas cosas en mi vida son realmente geniales, mientras que algunos aspectos son simplemente terribles. Supongo que esta es solo una manera larga de preguntar si crees que este matrimonio vale la pena continuar como está, o si debería dejar ir a John ahora y darle el beneficio financiero como si se hubiera quedado conmigo. Sé en lo más profundo que él no está feliz. ¿Cómo podría estarlo? Está claro que ya no me ve como su esposa o amante, solo como un padre, en lo que ambos somos muy buenos, por cierto. Amo tanto a John y cargaré con la fea carga de lo que le hice por el resto de mi vida. No deseo nada más que volver a la relación amorosa que una vez tuve con él, pero no creo que él nos permita llegar allí. Déjame saber qué piensas que debería hacer. Realmente apreciaría cualquier sugerencia sobre cómo podría recuperar con éxito el amor y la confianza de mi esposo después de traicionarlo tan descaradamente. Gracias. Actualización 1. Unas semanas después regreso para dar una actualización sobre mi situación. El mes pasado seguí el consejo que varios de ustedes me dieron y decidí mudarme de la casa por un tiempo para darle a nuestro matrimonio algo de espacio. Alquilé un apartamento mueblado cercano por un corto periodo y he estado viviendo allí desde entonces. Aunque extraño estar en la misma casa que mi esposo y mis hijos, y extraño mi jardín, ha sido un alivio salir de ese vecindario. Hay tantos recuerdos terribles y malas vibras allí, todos los cuales sé que son culpa mía. No estoy justificando de ninguna manera lo que causé. Cuando le di la noticia a John de mi decisión, parecía sorprendido y un poco entristecido, y me hizo muchas preguntas. Su reacción me dijo mucho, me dijo que todavía me ama, lo vi en sus ojos. Recojo a mis hijos después de la escuela y vienen aquí a cenar conmigo y pasar la noche algunos días a la semana. John y yo somos flexibles en eso y los niños saben que pueden ir y venir como quieran a cualquiera de los dos lugares. El verdadero problema que tengo ahora es que, como estoy fuera de la casa, no veo mucho a John ni estoy en una posición donde pueda hablar con él, así que termino llamándolo, haciendo preguntas tontas varias veces a la semana solo para mantenernos en contacto. Recientemente hemos tenido varias conversaciones largas sobre todo y nada en absoluto, lo que es otra indicación de que él todavía me ama. Sé que lo amo. Bueno, eso es todo por ahora, gracias y cuídense. Actualización final. Cinco meses después de la última actualización, he tardado en regresar para actualizar ya que quería dar tiempo para poder proporcionar una perspectiva completa sobre mi situación. Primero, el aspecto negativo. Después de dos años en nuestro segundo matrimonio, John decidió que sería mejor para nosotros divorciarnos. John dijo que, aunque todavía me ama y le gustaría posiblemente restablecer una relación romántica en algún momento en el futuro, simplemente no puede hacerlo mientras estemos casados. No entiendo lo que quiere decir, pero explicó que es algo psicológico. Dijo que mientras todavía estuviéramos casados se siente irrespetado. Después de que nos divorciemos, la noche juntos. Sé que esto suena como un plan loco para divorciarse de mí sin culpa por su parte, pero estoy dispuesta a hacerlo si eso significa que puedo mantener a este hombre en mi vida como mi pareja, amante y amigo si nos volvemos a conectar. John dejó claro que nunca volveremos a casarnos. Él siente que si realmente nos amamos, un contrato vinculante no es necesario. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero desearía que hubiera alguna manera en que pudiera hacer esto sin divorciarme. En cuanto al divorcio, estoy dejándole voluntariamente que se quede con el 75% de nuestros activos matrimoniales, aunque no cumplió con las estipulaciones en el acuerdo prenupcial. Tampoco voy a buscar pensión alimenticia ni manutención de los hijos de él. Sé que hay mujeres que leerán esto y me criticarán por ser tan generosa, pero siento que él se ganó el dinero y me habría dado toda su fortuna si hubiera permanecido fiel a él. Estoy en paz con esta decisión. Incluso con el acuerdo reducido podré vivir cómodamente durante los próximos ocho años o más sin trabajar, pero ahora realmente estoy trabajando, así que estoy en un lugar aún mejor en ese aspecto. Para concluir, solo quiero agradecer a aquellos que me enviaron respuestas. No saben cuán importantes fueron sus palabras, guiaron mis acciones y me ayudaron en este momento. Antes de despedirme aquí, quería dar algunos consejos a las mujeres que tienen dificultades para controlar la tentación, como obviamente yo tengo. Mi consejo para ustedes es resistir, no lo hagan. La emoción no vale la pena el riesgo. Si sienten que no pueden controlarse, busquen ayuda profesional. Les puedo asegurar por experiencia que la euforia a corto plazo no vale la pérdida a largo plazo del amor, el respeto y la confianza. Mis mejores deseos para todos ustedes. Comentarios. Ubarra diagonal anónimo 1. He leído tus actualizaciones y solo quiero decir que te apoyo completamente. Has demostrado un arrepentimiento genuino y has hecho todo lo posible por salvar tu matrimonio, pero parece que tu esposo no está dispuesto a luchar. En mi opinión, es un tonto por no mover cielo y tierra para reparar su relación y mantener unida a su familia. Cualquier persona madura haría lo posible por luchar por su familia, especialmente cuando hay hijos de por medio. Entiendo que te sientas culpable y hayas pedido disculpas, pero no deberías preocuparte tanto. Has hecho tu parte y más. En cuanto a tu decisión de no pedir pensión alimenticia para tus hijos, creo que es un pensamiento egoísta. Ese dinero no es para ti, es para tus hijos, y él como padre tiene la obligación de proporcionarles lo que necesitan. Te recomiendo que reconsideres esa decisión por el bien de tus hijos. Finalmente, quiero decirte que ya no trates de reparar tu matrimonio. Tanto tú como él se han lastimado mucho, y parece que es mejor para ambos seguir adelante. Es posible que encuentres a alguien más que te valore y te ame como te mereces. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Ánimo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.